Así como lo ven, así como lo leen, así como lo escuchan, la habilidad de gradación de 3 estrellas no ha muerto ni morirá. Y no porque simplemente vaya a estar en nuestros corazones, sino porque hoy les traigo un deck con el que van a poderle sacar el mejor provecho a partir de ahora, ya que esta habilidad ha fastidiado a Konami, se ve que a Konami no le agradó mucho la idea de haber sacado esta habilidad, y lo digo porque a pesar de tener menos tiempo que habilidades como lectura mental, robo del destino, última apuesta, preparados y a luchar, esta habilidad ya ha recibido dos nerfeos. Los antiguos jugadores sabrán que esta habilidad estaba rotísima porque pagabas 2000 life points y le reducías 3 estrellas a todos los monstruos de tu mano. Después la cambiaron a 3000 y ahora siempre se ha podido usar una vez por turno, ahora solamente la puedes usar una vez por duelo. La única ventaja, y nos vamos a guiar por esa ventaja en este deck, es que con las partes del guardián de la puerta, Suijin, Sanga del Trueno y Kasejin, no tienes que pagar absolutamente ningún life point. Entonces en este deck llevamos 2 golem de lava, 2 mecha bestia, Strato Hamster, 3 Suijin, 3 Sanga del Trueno. ¿Por qué no Kasejin? ¿Por qué? Ahorita lo van a ver, lo importante de estos monstruos es la defensa. Dos tierras ardientes, de 1 a 3 ovejas extraviadas, esto lo pueden cambiar por la mecha bestia, depende cuántas tengan. Si tienen una, meten dos de estas, si tienen dos de estas, meten uno de estas y así. Tres agujeros de trampa esclusa, dos iras divina, una maldición de Anubis y un torbellino de Takua. Este deck básicamente consiste en invocar desde nuestro primer turno, primero, máximo, máximo, segundo turno, a Sanga del Trueno o a Suijin. Gracias a que lo podemos invocar sin pagar ningún life point y solamente la vamos a poder utilizar una vez por duelo. Por eso es que llevamos cartas como las ovejas y la mecha bestia de Strato Hamster para poder invocar tanto a Sanga como a Suijin. Ahora viene lo importante, una vez que las tengamos en modo de defensa, el rival en algún momento va a tenernos que atacar, en algún momento. Y si no ataca, para eso tenemos el Golem de Lava y la Tierra Ardiente. Si empezamos con la Tierra Ardiente, es bastante obvio que al rival va a tener que atacar, a menos que sea un Deck Burn. Va a tenernos que atacar sí o sí, si no, está claro, si no se muere. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el rival nos ataca... ¿Qué está pasando, Dr. García? ¿En serio puede activar algo desde la mano? Bueno, cuando el rival nos ataca, lo que sucede es que nosotros activamos el efecto de Sanga del Trueno y de Suijin para convertir el ataque del adversario en cero y que se estampe, en este caso, con unos ricos 2400 puntos de defensa. Muy bien, perfecto. Yo no llevo prisa de atacar. En ocasiones como esta, cuando tienen el campo libre, pueden atacar, no hay ningún problema. De hecho, hay algunas veces donde es mejor ser ofensivo que defensivo. Y aquí lo ven, ya tenemos al Golem. En cuanto invoca un monstruo y no nos quiere atacar, le plantamos la Exclusa, invoca a otro, le plantamos el Golem de Lava, nos ataca, se traga 2400 y está muerto. Porque obviamente yo no tengo ninguna necesidad de atacarlo. Él sabe... Él sabe qué es lo que tengo boca abajo. Pero bueno, mientras este vato no haga nada, puedo voltear a mi Suijin. Si le pone una Exclusa, me va y me viene. Aquí se tiene que proteger, sí o sí. Adiós, adiós, Popo. No sé qué de qué se estaba jugando. Parece que le salió una mano pésima. Vamos a checar el deck de ese vato, de ese batillo. Antes de proceder a nuestro segundo duelo. ¿Qué es esto? Volcanic, órale. Ah, con razón, sí, tenía el Ciclón del Cosmos. Segundo duelo. Veamos si logramos conseguir la segunda victoria. Si bien este deck no es lo suficientemente consistente como para llegar a rey de los duelos, es un deck bastante molesto. Bastante molesto, en serio. Depende contra que te toque, muchas veces vas a tener ya el duelo ganado. Equilibrio con Alexis. ¿Será Ciber Ángeles? Serán las muertas de las Ciber Ángeles. Daquini, de primer turno. Muy bien. Ponemos esto por aquí. Y esto por aquí. La Tierra Ardiente ahora mismo no me sirve. Si me quiere invocar a Daquini. Ir a Divina. En serio, me entré no le de aquí. Perfecto. Cero problemas. Uf, mira nada más que delicia. Adiós, Popo. Chao. Ya te acabaste tus dos daquinis. Y no me vas a matar. Para eso llevamos Ir a Divina. Principalmente para dos monstruos. Daquini y el Brachios Negro. ¿Por qué el Brachios Negro? Porque con el Brachios... Uy, qué rico. Con el Brachios te pueden hacer un... Un Tribute Take con el controlador de enemigos. Porque el Brachios lo que hace es poner a tu monstruo... Que está en defensa boca abajo. Te lo pone a defensa boca arriba. Entonces ahí te lo puede robar con el controlador. Y eso es algo que no queremos. Chao. Os quiero. Chao. ¿Vieron? Es mejor ir ofensivo. En algunos casos. Contra Ciber Ángeles, sí. ¿Por qué? Porque Ciber Ángeles no te setea nada. No te coloca nada. Si acaso tendrán controladores de enemigos. Pero... Mientras más rápido se los gaste, el mejor. Y ahora veamos qué nos encontramos. Contra un Super Ultra Mega Hiper Koch. Italiano. Yo ya quiero sacar ese ícono. Me falta... Un... Un Rey... Un Rey de los Duelos me falta. Perdón. Ponemos esto. Colocamos. Tierra Ardiente Bebé. Si me quiere activar el efecto de su quimera. Adiós Popó. El problema sería si tiene un intercambio de almas. Eso sí jode bastante. Como les digo, ahora el rival tiene... El rival ahora es el que tiene la necesidad de atacar. Tú no. Porque la Tierra Ardiente le va a terminar primero a él sus puntos de vida que a ti. Y ese muerto, ¿qué hace? Ah, ok. Ok. Ese muertazo. Mira, las... Las quimeras... No tienen mucha protección. Las quimeras que yo recuerde... Tienen controlador. La ira de las bestias. Y párale de contar. Entonces, viene bastante bien. Aparte, en cuanto me quiera atacar con alguna de sus quimeras, voy a hacer... Voy a activar el efecto de mi Suijin y se va a estampar de una manera tan rica. Tengo ira divina para evitarme de problemas. Que si baja a su... Llama quimérica a esfinge. Que si baja a su cervero. Que si baja a su peritón. Uf, papá. Mira nada más. Justo la carta que te salva. Porque seguramente tiene la gloria quimérica. Ok. Ningún problema. Para matarme, tienes que traspasar a mi Suijin. Así de fácil. Y ni aunque le pongas... Cien veces el efecto de... De la ira de las bestias. Me vas a poder ganar. Ahora bien. Lo mejor es pasar a Suijin a modo de defensa. No quiero... Que haya problemas. Segunda tierra ardiente. Y le queda solamente un turno. Si no me mata... En este turno... Es su último turno. Si no me mata en ese turno, adiós. Y para matarme, ¿qué necesita? Obviamente necesita atacarme. Y estos dos espacios no los puede voltear. Y esto estoy seguro que es una ira de las bestias. Estoy casi seguro. Porque es lo que llevan. Ahora bien. Ningún problema. Ningún problema. Ahí sí te vas a querer estrellar. O vas a atacar primero acá. Ok. Ahora... Mira. Aquí es cuando... Se viene el efecto... De nuestro monstruo. Vaya, vaya. Eso no lo sabía. O sea, ni siquiera puedes seleccionar a la esfinge... Con el efecto de Suijin. Órale. Bueno, igual perdiste. No puedes ganar. Estás condenada a morir, bebé. ¿Sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué rico! Bueno, vas a morir de una manera digna. No te voy a matar con las tierras ardientes. Porque me caes muy bien. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿En serio? No puede ser. En serio no puede ser. Justo cuando... Estaba para darle... El golpe final... Chao. De verdad. Díganme que es broma. Ese duelo... No estaba ganado. Estaba lo que le sigue. Ganadísimo. Pero... Tengo un cabreo que te cagas. En serio. No puedo... No puedo con eso. Porque... No me avisan cuando van a quitar la luz. Me han cortado dos en vivos. Y no me avisan. No me dicen. ¿Sabes qué? Deja de hacer tus mamadas. Vamos a cortar la luz. No. Sino que simplemente bajan la luz. Y... Te avisan... Nanai de la China. Y uno se tiene que estar aguantando. Entonces es muy muy molesto querer... E intentar grabar de esta forma. Ok. Cranio de Samurai. Ok. Adiós, Popó. Taka Bebé Sin Miedo. Espero Sanga, Suijin... Digo... Sanga del Treno o Kasejin. O Golemcito de Lava Bebé. Nada. Vamos a poner esto. No creo que tenga otro Sargento Electro en la mano. ¿Sí? Y lo que quiero es que mis dos fichas prevalezcan. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ok. Taka Bebé. ¿Ya ven? Yo creía que mis dos cartas prevalecieran. Pero bueno. No se pudo. Vamos a activar esto. ¿En serio? ¿En serio? Te queda, chavo. Nada. Si en ese turno no me matas, ya fuiste. Bueno, obviamente me tiene que atacar a mi Sanga del Trueno. Si no, el que va a morir soy yo. Supongo que tendrá la duda de qué es lo que tiene boca abajo. O en algunos casos, la gente que no lee las noticias va a decir, ¿Cómo usó degradación y no pagó ningún punto de vida? Ahí es cuando está reflexionando. Ahí es cuando está reflexionando. ¿Será Hack? ¿Será Mod? ¿Será Hokage? ¿Será que está utilizando alguna versión del juego modificada? Uy, mira qué rico. Mira qué rico, papá. Lo único que me fastidiaría serían flechas. Ok. Ok. Chao. Un golem, bebé. Una esclusa, ok. Tampoco está nada mal, ¿saben? Y ahorita les explico por qué. Porque si vuelve a invocar a su mala sangre para querer sacar monstruos del cementerio, le aplico la esclusa, su monstruo boca abajo, y ya gasto su invocación. Chao. ¿Por qué no atacas, bebé? Bueno, eso sí. Un controlador de enemigos. Y me llamaba Marta. Vamos, vato, ataca. Ataca sin miedo a mi sanga del trueno. No. Hubiera dejado mi ovejita viva. Ah, no, mi cordero. Mi ficha de cordero. Adiós, popó. Adiós, popó. Bueno, gente, yo me despido con este grandiosísimo duelo. En serio, sigo molesto porque el anterior era win. Los que vean este video sabrán que fue win y sabrán que tengo razón. Bueno, gente, gracias por ver este video. Ojalá que les haya gustado este deck. Es bastante divertido, molesto a la vez. Y tiene un cierto porcentaje, muy bajo, claro, de competitividad. Pero, ah, mira, este vato yo lo conozco, a Ryu. Bueno, me despido, gente. Nos vemos hasta la próxima. Chao.